De acuerdo a las cifras suministradas por la Policía del César con relación a hurto de motocicleta, la capital del César ha tenido una reducción del 72% en lo que va corrido del año. Desde el año pasado, a finales del 2018, la SIGIN, la vigilancia, viene realizando unos operativos en contra de estas bandas que están dedicadas tanto al hurto de vehículos como al hurto de motocicletas. Hemos logrado con estas capturas y que gracias también a la investigación, a los señores fiscales y jueces, estos delincuentes han quedado con medida de aseguramiento. Eso nos ha permitido que durante el año 2019, Valleupar tenga una reducción del 72% con relación al año anterior en lo que tiene que ver el hurto a motocicletas. El año pasado, para esta misma fecha, desde el 1 de enero al 23 de mayo, llevábamos 292 motocicletas hurtadas. Este año, en lo corrido del 2019, llevamos 83 motocicletas hurtadas, una disminución del 72% y esto se debe a los operativos que realizó Policía Judicial, tanto la SIJIN, CTI, como las capturas que generó en flagrancia la Policía de Vigilancia, los diferentes cuadrantes. Tenemos que seguir trabajando, aquí tenemos que seguir lograr esa reducción. Ojalá uno quisiera llegar al 100%, que no se presentaran casos de hurto, pero desafortunadamente aún persisten algunos delincuentes. Las estadísticas que manejan las autoridades arrojan que en el presente año han robado 27 automotores en esta ciudad. Con relación al hurto de vehículos, el año pasado llevábamos 59 vehículos hurtados, este año llevamos 27 vehículos, a la fecha se llamó un 54% menos. Y eso son también porque Policía Judicial y Vigilancia se han preocupado por realizar unos operativos que nos permiten ir desarticulando precisamente estas bandas delincuenciales, que aún persisten algunos con el tema de los hurtos, pero ahí estamos precisamente tratando de cerrarle todos los espacios a estos delincuentes. En lo que tiene que ver con el hurto a personas, se ha registrado una disminución del 16%. Eso se debe también a que nosotros semanalmente hacemos nuestros comités de vigilancia, verificamos cuáles son los cuadrantes de mayor afectación que tenemos en Valle de Par. Allí hemos creado unos microcuadrantes, o sea que no hay una patrulla sino dos patrullas en cada uno de esos cuadrantes y eso nos ha permitido que en las últimas semanas se haya logrado una reducción en el tema de atracos. Por medio de la página www.adenunciar.policía.gob.co los colombianos pueden reportar los robos de los cuales han sido víctimas. Según las autoridades, en el presente año se han incrementado las denuncias por este medio tecnológico que se pueden realizar a través de su celular o desde un computador. Hay una página que eso desde el año pasado, a mediados de año, a denunciar, la página a denunciar, ahí la podemos encontrar en internet y este año, por ejemplo, lo que fue el segundo periodo del 2018 y lo que llamamos del 2019, se han incrementado las denuncias y se han incrementado y podemos tener una mejor estadística de lo que sucede en los municipios, en las ciudades, precisamente por esa facilidad que tiene el ciudadano de poder denunciar. Cuando se le presenta el hurto de su celular, cuando se ingresan a su residencia, cualquier hecho de delictivos que sean víctimas, estas personas pueden ingresar fácilmente desde su celular, si tienen datos, desde su casa, cualquier computador, no requieren ir directamente al CTI, a la policía judicial, a la URI, sino que desde su casa, desde su celular lo pueden hacer. Y ahí tenemos una estadística más real de lo que sucede en cada una de nuestras ciudades.